Farmacia Ruiz Belvis y supermercado, dando servicio cuando el pueblo lo necesita. Su mejor alternativa de farmacia en el área este. Y un solo sitio para todas las compras, regalos y servicios. Una cadena de farmacias única y 100% puertorriqueña que sigue expandiéndose por todo Puerto Rico. Contamos con especiales todos los días. Procure nuestros choppers. Tenemos glicorería, hielo, pinta de gas, lotería electrónica, servicio de ATM, envío y recibo de dinero por Western Union, fotocopias, fax, foto revelado. Y contamos con el recetario más completo. Llame al 787-874-3174. ¡Gracias!